Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar de hoy lunes, empezando el mes de mayo, lunes 4 de mayo, y tendremos un premercado semanal, una revisión específica de activos, como es costumbre los lunes, dependiendo del movimiento de mercado, que generalmente es muy lento, revisamos tanto los activos que mencionamos el domingo, como aquellos que no pudimos observar, porque de pronto no estaban presentando patrones, alineación y demás características técnicas que deberían estar presentando. Un saludo por acá para Jefferson, también para Freddy, buenas noches, como siempre por acá Camilo con nosotros, buenas noches Camilo, ¿cómo estás? Oscar, muy bien, ¿y tú cómo estás? Buenas noches. César, un saludo para ti también. Luis, ¿cómo vas? Buenas noches. Un saludo para todos, espero estén muy bien, espero estén en casa, con sus familiares y demás. Entonces, un gran saludo para todos. John, buenas noches. Hola Betillo, ¿cómo vas desde México? Qué bien, qué bien que nos salude audiencia de todas partes del mundo. Bien, mientras va llegando entonces la demás gente, y hola Yamil, por acá también un saludo para Roberto, desde Ecuador, Fernando, por acá Facundo, qué bien tenerte por acá, Facundo, Reinaldo, Alexander, buenas noches. Y un saludo para Jimmy, que es nuevo, bienvenido. Y por acá también para Mateo, nos está diciendo que está marcando un pivot bajista en H4, ahora lo revisamos bien en detalle, Mateo. Hola Luis, listo, entonces, el aviso legal y de riesgo, operar con contratos por diferencia, recordemos, CFD y Forex es muy especulativo y de altísimo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente se hace con propósitos educativos. Un saludo por acá para Jaime, desde Argentina. Qué bien, un saludo para ti, Jaime. Luis, ¿cómo estás? Pues hoy estuvo súper lento, la verdad yo no abrí ninguna operación, el euro dio algún patrón, ahora lo revisamos. Pero la verdad estuvo muy lento, yo no abrí ningún trade. Por acá nos dice, John, vas a hablar del tema de la divisa china que había aparecido en todo lado, pero no sé si es fake o verdadero. De la divisa china, la verdad, John, te soy muy sincero, yo no escuché esa noticia. No, entonces no te podría decir si es fake o verdadero, porque no, no escuché eso. David, por acá, muy contento de tenerlo por acá. A David, como siempre, en estas sesiones. Entonces, listo. Entonces, señores, nos vamos para la plataforma de Meta334 de TIC1000. Bueno, ahora hablamos de Librayen, que me parece que está dando una buena oportunidad, pero empecemos, como es costumbre, con nuestro euro dólar. Euro dólar, ayer lo revisamos en las múltiples temporalidades, entonces no me voy a enfocar, porque no voy a repetir lo que ya dijimos ayer, eso quedó grabado. Sin embargo, pues vamos a ver. Uno, el pronóstico bajista se cumplió, tal como lo hablábamos, era un pronóstico bajista, recordemos, el pronóstico iba hasta el nivel, voy a abrir el marco diario para verlo bien en detalle, el nivel del 1.08900 aproximadamente, era la caída, se cumplió ese nivel con una vela de rango amplio, pero recordemos que tenemos varias situaciones en euro. La primera es que, si se dan cuenta, ese rebote nos constituye un primer HL. ¿Dónde está ese HL? Pues en la subida, el retroceso del activo, bien, es ordenado porque es inferior al 60% de la subida como tal, bien, esto sería más o menos el 40 aproximadamente, a ojo, bien, y esto en cualquier momento por la zona de soporte tan importante que está visitando, podría entonces empezar a rebotar al alza, eso ya lo dijimos, entonces oportunidades bajistas creo que hasta aquí tuvieron cabezas. En estos momentos hay que enfocarse en que si el euro sigue por encima del 1.08990 aproximadamente, vamos a marcar ese nivel, es alcista por debajo, pues ya sería otra situación, pero tenemos que analizarla muy en detalle en los marcos intradayas. Andrés, buenas noches y Darwin, muy buenas noches para los dos, ¿cómo están? Bien, entonces, en el marco de cuatro horas, podemos observar lo que veníamos comentando ayer para los que no estuvieron. Decíamos entonces que teníamos un hombro, cabeza, hombro invertido que rompió su línea clavicular, acá lo podemos ver, pero que está haciendo un retroceso ordenado que podría darle un impulso alcista, sobre todo no por lo que diga cuatro horas, porque finalmente cuatro horas es un marco de tiempo menor. Me interesa mucho más lo que me diga el marco semanal o el marco diario. Sin embargo, lo que me dice el marco diario es que el activo posiblemente pueda rebotar. Todo queda, digamos que, en la condición de que se ubique por encima de ese nivel, del 1,09, 800, 0,9, 700, 800, más o menos, entre ese espacio. ¿Cómo definir o saber en qué momento está rebotando? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Darwin. Muy, muy buena pregunta. La verdad es que no es tan fácil, no es tan fácil porque, claro, nosotros tenemos que recurrir entonces a los marcos de intradía. Voy a ir a mi marco favorito de negociación, ojo, no de análisis, sino de negociación. ¿Qué sería el marco de una hora? Bueno, aquí por acá presentó un muy buen patrón, una formación en B, un patrón bajista. Recordemos que nuestro take profit debería haber estado acá. Desde ayer dijimos que este era el espacio de caída del euro, se cumplió y dijimos, en ese soporte no podemos dejar una operación abierta, digamos, a largo plazo ni a mediano plazo, sino simplemente cerrarla cuando toque el soporte. El nivel del 1,09, 9,91, bueno, más o menos, 9,51, perdón. Entonces, se cumplió la hipótesis, sin embargo, pues yo no la negocié. Por acá hay un patrón, lo dio esta mañana. El problema es que ese patrón solamente daba, bueno, acá ya alcanzó medio a tocar el 2 a 1, pero finalmente no me interesó mucho ese patrón y la verdad estuvo muy lenta la sesión, por ende, pues no negocié. Ahora bien, como, espere un momento porque cerré el gráfico, abriré eliminado, listo. Entonces, como lo que estamos viendo es un posible rebote para Eurodon, bien, todos los marcos, digamos, que me están presentando ese posible rebote, en especial el diario, el de 4 horas, están muy, pero muy alineados. Podríamos entonces pensar que cualquier patrón exista en una hora o en 15 minutos, porque quiero incluir también aquellos que operan los marcos de 15 minutos para abajo, incluso 30 minutos. A mí, la verdad es que 30 minutos no me gusta tanto, pero pues si a ustedes les sirve, lo han operado y se sienten cómodos con él, no tiene nada, listo. Es muy bueno también. Yora, tan claro que sí, vamos a analizar LibraGem porque me gusta mucho. Rafael, buenas noches. Álvaro, un saludo para ti. Rafael, australiano no lo hemos visto, estamos apenas en euros, ya nos vamos a hablar para australiano. Entonces, en el marco de una hora, que es mi marco de tiempo, digamos, que más opero yo, pues yo quería esperar, la verdad, quería ver una formación de vela martillo o cola de piso. No la estoy viendo, listo. Estamos viendo por el contrario una vela de rango amplio. Esto seguiría siendo un patrón bajista, pero recordemos que por encima de este soporte podrían venir compras nuevamente hasta la zona de resistencia. Estamos hablando del 1.09650 aproximadamente. Hasta esta zona nos queda espacio de subida para euro dólar. Patrones, entonces, en una hora, digo 15 minutos porque no lo veo tan sencillo, sería, pues, esperar la formación de un mínimo mayor, pero, pues, no sé si incluso lo den asiática. Puede que lo termine dando en europeo. Para no esperar tanto, lo que conviene mucho sería en 15 minutos esperar esa misma formación, lo cual tal vez sí se ve mucho más rápido. ¿Listo? Encontrar una formación donde el activo, entonces, continúe un poco al alza, nos dé un patrón, y por encima de los máximos de ese patrón, buscamos una compra programada hasta este nivel inicialmente. Esta operación sí se podría dejar un poco, se podría dejar, perdón, un poco más a mediano plazo, digamos, días. Si llegamos a ejecutar esta noche, uno lo podría ir monitoreando, porque finalmente estamos acompañando la tendencia del marco diario. Es decir, no tendríamos que poner nuestro take profit final en esta zona. Podríamos, a los que les guste, tomar utilidades parciales, en esta zona de resistencia, o a los que no, como yo, pues, simplemente ir haciendo un trading stop, pasando stop loss a, dependiendo la relación riesgo-beneficio que queramos obtener en el activo. ¿Listo? Entonces, euro dólar, pues, esperar entonces el marco de 15 minutos o una hora. En este caso, yo estoy esperando personalmente 15 minutos, no es mi marco favorito, pero, finalmente, pues, creo que va a tardar un poco más, en una hora. Claro que sí, euro australiano, ya lo revisamos, Jordan, ya. Dame un segundo, seguimos con la revisión, y ahora revisamos todos los pares. Estaba en euro yen, que tenía el mismo retroceso, pero me gustaría, ¿por qué el yen está fuerte? Bueno, ya revisamos a ver qué está pasando con el yen. ¿Listo? Por acá nos dice Luis que la entrada en euro dólar sería, en estos momentos, en H1. Bueno, digamos que, a mí, ¿por qué no me gusta entrar a esta hora? Porque, generalmente, a esta hora, el mercado es muy plano, últimamente, varía mucho dependiendo de las semanas. Una semana es plano, otra semana es supremamente movido. Entonces, digamos que, no está tan claro. Yo esperaría el patrón en 15 minutos. Me parece que, siempre lo voy a decir, me gusta mucho negociar antes de que empiece el europeo para que el movimiento, el volumen, venga bien acompañado. ¿Listo? Reynaldo, claro que sí, es buscar un patrón de banderín. Podría ser, podría ser un patrón de banderín de continuación. Eso estaría muy bien. Eso sería magnífico. En Libra, pues dijimos que era muy bajista. Yo aquí le estaba planteando antes, hace como, bueno, unas horas, un patrón, este patrón de máximo menor, antes de que apareciera claramente esta vela de rango amplio. Estaba planteando esta orden, una venta programada, pero, pues bueno, está esta vela, y me gusta que haya pasado esto, porque esta vela, es lo que nos confirma que se dañó el patrón técnico bajista. ¿Cómo se dañó? Inmediatamente yo procedo, pues a eliminar mi hipótesis bajista de Fibonacci. ¿Listo? Ya quito mi Fibonacci, porque el activo está teniendo un rebote fuerte al alza. No significa que vaya a ser alcista, sigue siendo muy bajista, claro está. Pero en una hora, no cumple los requisitos operativos para que yo pueda plantearle una orden a esa formación en B que se estaba presentando. ¿Por qué no? Porque está apareciendo una vela de rango amplio del CISTA. Yo no puedo entonces fingir que eso no está ocurriendo y seguir planteando la orden. Eso pasa a veces cuando yo programo las órdenes en la asiática y me quedo dormido y en Europea, pues no tengo el control de mi stop loss donde está ubicado. Ya eso es una situación, pues de una excepcionalidad. En este caso, como si estoy pendiente, estoy en la pantalla, pues podemos ver que necesitamos cambiar de su hipótesis. Si tiene volumen, Luis, lo que pasa es que no es tan, digamos, fuerte como el mercado europeo y el mercado americano, claramente, pero sí, si tiene volumen y a partir de las 8 pm hora Colombia es que empieza el volumen. Qué bueno, Brian, sí, el australiano rebotando fuerte, sin embargo, pues yo voy a esperar un poco a la noticia de hoy, a las 11 y media. Después de la noticia y según lo que pase con la noticia, volvemos a plantear entonces, porque sí, sí estoy buscando esa operación en el australiano, me gusta bastante. Bien, entonces, Libra me parece muy bajista. En el marco de 4 horas sí tendríamos un patrón. De embargo, pues bueno, esto es para los que les guste operar 4 horas, podría ser algo así, más o menos así, en esa formación de, hasta el momento es una B, pero parece que va a ser un máximo menor, no se sabe. Podría ser la operación, finalmente vulneró la línea de tendencia en H4 y sigue teniendo espacio. ¿Dónde se daña el patrón en H4? Si por ejemplo, llegase a subir por encima de la línea de tendencia, que es un breakout failure, si eso pasa, pues entonces, no entramos en híbrido. ¿Listo? Vámonos, ahora sí me habían pedido el dólar australiano, entonces, muy típico, Libra subiendo, dólar australiano subiendo, eso implica que ahora cuando pasemos al par dólar contra el canadiense, veremos, tal vez una caída. Bueno, seguimos entonces manteniendo nuestra hipótesis alcista, el activo rebotó en ese nivel del 0.63, 800, está teniendo un fuerte rebote alcista. Yo no lo he querido operar, vuelvo y repito, porque en unas horas tendremos la noticia de decisión de tipos de interés y eso genera volatilidad, y pues a mí no me gusta entrar en estos momentos. Una hora después, más o menos, 30, 40 minutos, tendremos entonces ya una confirmación de qué hizo la noticia, cómo reaccionó el mercado ante la noticia, y podemos buscar patrones alternativos de compra o de venta. Hombro, cabeza, hombro, nos dicen por acá en la Libra, un segundo lo reviso porque de pronto no lo vi. Podría ser, podría estarlo formando, sin embargo, el hombro derecho aún no ha finalizado, entonces, necesitaríamos ya la confirmación del hombro derecho. ¿Listo? Australiano, entonces, lo veo muy alcista, desde siempre y cuando se mantenga a ver en el diario, miramos, ah, bueno, es que en el diario tiene un problema y es que está en la zona de picos, yo creo que por encima del 0,64, 5,40, por encima de esa zona, el mínimo mayor se podría desarrollar excelente. Ahora, siempre y cuando, pues la noticia no nos baña a dañar las cosas. ¿Cómo dañaría la noticia las cosas? Pues con una pelota de rango amplio roja o algo que digamos que dificulte esa continuación alcista en el australiano. Nos piden por acá el neozelandés, estaba revisándolo y también me interesa, está muy similar al australiano, muy, muy, muy similar por acá, si uno, bueno, no se requiere trazar una línea de tendencia porque está muy lateral en el h4, pero en el marco diario el dólar neozelandés está muy similar y miren que tenemos ya patrón. Tenemos entonces la formación de un mínimo mayor, por acá lo tenemos, primer HL, listo, tenemos una cola de piso, recordamos una vela martillo que está marcando finalización bajista y posible inicio de compradores y por encima del 0.60604 tendríamos un activo muy interesante, hay que tener en cuenta que por acá habría una resistencia en la zona de los máximos del diario, no hay que, digamos, pasarla, más la voy a poner ahora mismo porque si no después uno se confía en que es una fluidez infinita y pues tampoco son así las cosas, vamos a marcar incluso por acá otra, listo, por encima de ese nivel vamos a ver qué tanto espacio tiene en una hora, a ver cómo se podría plantear, bueno, miren que es que me gusta incluso más el neozelandés porque no tiene tanta sobrecompra en el h4, con que el activo rompa y haga un patrón, listo, un retroceso ordenado, podríamos buscar compras y tiene muy buen espacio listo, vamos a ver cuántos pips estamos hablando, generalmente yo no miro los pips, pero más o menos unos 70 pips, sí, 72 pips aproximadamente tendríamos de subida, lo cual es interesante, recuerden, a mí no me interesan los pips, me interesa la relación riesgo-beneficio, saludo por acá para Elena y Jairo Hernández Nazar en Cajica, listo, Andrés, un abrazo para ti también, entonces, bueno, la verdad, ahora que veo el nozelandés, ahora que veo el nozelandés, perdón, diario, un momento, pongo esto como estaba, listo, me parece que está mejor que el australiano porque presenta menos sobrecompra en los marcos intra, y un segundito, voy a hacer algo por acá, voy a guardar la plantilla para cargarlo en el de una hora y no perderme el posible movimiento porque incluso este activo por la fluidez y por el tipo de movimiento que presenta me gusta un poco más que el australiano. Digamos que la formación está muy interesante en el australiano pero finalmente este activo, las subidas y las caídas han estado mucho más interesantes y pues por la pérdida de sobrecompra me interesaría más, entonces pues para la persona que me había preguntado por el neozelandés Dairon, acá nos habías preguntado entonces me parece que está muy interesante. El dólar contra el canadiense, listo, este activo pues en su múltiple temporalidad lo que es el marco mensual semanal es muy alciste y quiero que veamos en detalle esta hermosa vela cola de piso perfecta es lo que yo llamo una perfección de cola de piso bien, no tiene ni siquiera cuerpo una vela de indicio comprador completamente a favor de su tendencia listo, el activo está muy a favor de la tendencia pero tenemos una desalineación y es que apareció una cola de techo bien, que podría estar indicando que el activo puede retroceder un poco y debería retroceder debería retroceder un poco si el activo cae y rebota en el 1.39790 aproximadamente en esa zona sería un activo con compras increíbles sería muy interesante buscar compras para el dólar en el marco de cuatro horas pues se puede ver que después de ese fuerte rally empezó a hacer la corrección ayer muchos de ustedes estaban buscando compras y yo les dije ya pasó la fiesta ya necesito el activo corrección y efectivamente la está buscando por eso yo no entro en un movimiento extendido en velas porque generalmente uno no entra por acá ni por acá al inicio uno entra ya al final y después dice le echa la culpa al mercado que es que el broker que es que los pips y cuando pues sencillamente es que después de un movimiento extendido en velas necesitan aparecer vendedores ¿listo? ahora que hay excepciones donde si se van a 85 velas seguidas pero pues nosotros trabajamos operamos con base en la probabilidad si lo queremos hacer con base en la suerte pues entonces simplemente saber que el dinero que uno tenga en la cuenta pues se puede perder muy fácilmente ¿no? así como se puede ganar o sea tomarlo como un literalmente como un casino en este caso entonces lo que nosotros tenemos es que el activo necesita un retroceso parcial en el marco diario ojalá vamos a estar muy atentos con este dólar canadiense porque puede estar muy interesante en el transcurso de la semana sin embargo necesitamos al menos un día bajista José buenas noches para ti ¿cómo estás? bien me están pidiendo por acá Christian dólar yen bueno en estos momentos está rompiendo a la baja el activo vamos a verificarlo desde el marco semanal a ver el yen en el semanal pues se ve todavía muy bajista miren cómo funcionó de bien esta vela martillo esta cola de techo podemos ver cómo hizo que el activo empezara a caer por debajo de este fuerte soporte del 105 960 el activo es muy pero muy bajista ¿listo? muy bajista por debajo de esa zona miren que la fluidez que tienes hasta el 108 550 aproximadamente sería la fluidez de caída del activo en el marco diario vamos a ver qué está haciendo finalmente ese máximo menor que presentó en esta zona quiero que lo revisemos bien en detalle el activo cayó tuvo un retroceso ordenado sigue cayendo sí tiene muy buen espacio pero yo creo que este activo es muy bajista y está en concordancia con lo que estamos viendo para las divisas a ver el único problema que estoy viendo es que en H1 y en H4 tiene algo de sobreventa vamos a trazarle soporte bueno fluidez tiene mucha en H4 tiene bastante fluidez yo creo que un patrón un patrón bajista serviría a ver de pronto no es que se está yendo con toda la baja pero de pronto un buen máximo menor si es que lo presenta podríamos entonces encontrar una posible caída para para el dólar contra el yen me parece que es muy bajista la verdad las hipótesis las centraría en bajistas Jorge buenas noches para ti también cómo vas listo vámonos entonces con el franco suizo bueno el franco suizo marco semanal está completamente enrangado yo creo que está para el jantista pero a la vez también parece muy lateral entonces está muy complicado el marco semanal en el marco diario hay una particularidad y es el nivel de soporte al que se está enfrentando ese nivel si puede ser muy potente miren en el pasado como cada vez que rebotó una dos y tres porque es la zona esas tres veces podrían constituir entonces que el activo en este breakout failure tenga un fuerte rebote al sistema listo esto podría estar ocurriendo en el franco está muy digamos que la correlación no está nada bien con lo que está pasando con el canadien si el dólar contra el franco si está pues subiendo eso quiere decir que en este caso es el franco el que se está devaluando listo en H4 pues tenemos un patrón bajista listo recordemos que esta señal primero la ruptura ruptura tenemos un primer LH primer lower high un primer máximo menor podría tener una continuación bajista interesante pero lo que estamos viendo en el diario es un posible rebote en ese caso yo creo que la situación es sencilla el único problema del activo es que está muy sucio presentando mucha volatilidad en los marcos y entraría una hora pero un rebote a la zona del 050 096 perdón 320 acá podríamos buscar compras entonces hay varias formas de plantear esas compras están aquellos que plantearían entonces una buy limit por acá buy limit yo nunca lo he hecho bien se lo repito siempre una buy stop o la otra opción sería entonces que cuando venga y rebote buscar entonces una compra buy stop digamos por encima de este nivel puede ser o por encima de los máximos dependiendo pues como cada quien lo quiera operar me parece que el activo con un pequeño descanso en H4 lo necesita necesita entonces que ese pivot falle podríamos entonces buscar muy buenas compras una serie una muy buena alternativa para analizarlo mejor tiene muy buen espacio el sistema creo que este activo vuelve entonces al radar llevamos yo mucho tiempo sin operar mucho mucho tiempo yo creo que lleva meses sino pues sin tocarnos sin abrir una operación pero pues ya podría estar planteando algo interesante nos vamos entonces con el logro ayer recuerden voy a abrir un momento acá esta zona una hora recordemos que había un patrón alcista lo mencionamos era este mínimo mayor más o menos no acuerdo como habíamos planteado la orden yo les dije que era un patrón alcista pero y eso estaba pues lo dijimos en H4 estaba presentando pues un movimiento extendido en velas y necesitábamos lo que está ocurriendo en este momento un pequeño descanso velas rojas dentro de tanta fuerza compradora un descanso para seguir buscando el activo al alza todo está basado en la interpretación de este doble piso en la ruptura fallida de ese puerto a nivel de 1690 por encima de esa zona me sigue pareciendo que el oro es muy alcista lo que pasa es que necesitamos que siga descansando un poco más pero por encima de esa zona los patrones que ustedes consideren correctos porque no solamente tienen que ser mis patrones que les estoy mencionando los que yo utilizo pueden ser patrones según ejemplo indicadores y demás podrían buscar compras en un rally ¿qué porcentaje de retroceso es mejor para entrar a favor? yo la verdad pues Reinaldo depende del tipo de rally si el rally es muy vertical necesitaría un retroceso bueno depende del marco de tiempo si estás viendo en una hora necesitaría un retroceso de varias varias horas no tan pequeño ¿listo? y en un rally muy fuerte lo mejor es no negociar el primer retroceso sino el segundo o tercero pero es que eso eso es muy visual y depende mucho del operador si Luis tiene razón en H4 se ve algo sobrecomprado en el diario si indudablemente está sobrecomprado en H4 se ve algo sobrecomprado yo la verdad el oro me gusta pero no me gusta no me termina de convencer en H4 y la verdad creo que hay mejores activos en mi opinión yo por ejemplo no estaría interesado en negociar oro en estos momentos habrá que ver si da una mejor formación en el transcurso de la semana o de la noche pero en H4 si hay algo de sobrecompra no es mucha pero pues hay algo de sobrecompra sin embargo es que en el marco diario si se ve potente y probablemente pues se vaya sin avisar recordemos que los mercados generalmente están en esta forma de lunes quietos y el martes empieza ya el movimiento la plata pues absolutamente lateral creo que no vale ni la pena revisarlo miren esta lateralidad no está haciendo absolutamente nada si uno quiere negociar algo pues muchísimo mejor el oro si si la verdad si está muy alcista no está muy pero muy alcista eso si no no cabe duda de lo Pacundo bueno el petróleo a ver que tenemos por acá es que el petróleo miren un H4 uno que que puede hacer pues es una enorme formación en B sin embargo pues yo ese activo no lo operaría no compraría ventas tampoco está pues absolutamente sobrevendido extendido en vela creo que es un activo que a mí en lo personal no me interesa en lo más mínimo el análisis yo creería que se va a mantener lateral es mi opinión creo que se va a mantener fluctuando entre esa pues dependiendo la cotización de cada broker miren ya se puede ver incluso en una hora el tipo de spread que está presentando bien en estos momentos no es muy recomendable operarlo el petróleo a esta hora generalmente no tiene ese spread ese spread nació pues de lo que pasó hace poco petróleo listo en los índices americanos los índices americanos vamos a ver que la sesión de hoy tuvieron un rebote listo esto se esperaba debido a que recordemos en la ruptura de la línea de tendencia pues esperamos un rebote parcial con nuevas caídas y pues por ahí la reserva federal hizo el anuncio de que estaría interesada nuevamente de que va a comprar bonos lo que pueda ese anuncio probablemente trajo algo de compradores sin embargo esto en ningún punto constituye que el activo a ver ponemos esto bien que el activo vaya a tener un rebote listo no no debería tener un rebote interesante yo lo sigo viendo bajista por debajo de esa línea de tendencia de cuatro horas el problema es que encontrarle el patrón es lo que no veo tan fácil sería en una hora o en 15 minutos acá nos dice Javile parece que se te viene la lluvia por los repusilos en tu ventana si será no me había dado cuenta pero de pronto no ha llovido ha llovido en toda la semana y entonces que ha afectado en algo a forex y dices después de Warren Buffett de sus noticias pues digamos que esas noticias debieron haber afectado en caídas en caídas porque pues claro la pérdida en el valor líquido de las acciones de Warren Buffett debió haber sido como listo índices cayendo pero se pueden dar cuenta que el rebote no afectó tanto bien generalmente el pánico es inmediato pero en estos momentos pues no afectó mucho yo creo que pues bueno el viernes recordemos que tendremos NFP mañana en la sesión de fundamentales analizamos muy bien qué va a pasar eso está bastardo el que va a ser un viernes el peor viernes de la historia de Estados Unidos el pronóstico es demasiado pero demasiado crítico mañana le damos una revisada un poco más profunda pero yo creo que los índices siguen presentando oportunidades bajitas cualquier patrón en una hora o incluso en marco sin traída sería bajista empezando Andrés claro que sí yo te recomendaría los pares mayores euro, libra, australiano, neozelandés canadiense y sí yo creo que con eso ni siquiera el franco con eso y después te vas acostumbrando a los pares menores ¿listo? sigamos entonces por acá el Dow Jones hizo lo mismo el Dow Jones pues recordemos que es casi una réplica lo mismo entonces pues el que uno vaya a operar es absolutamente igual digamos que pocas veces cambia el que sí no he visto hace ya unos días ha sido el Nasdaq el rebote en Nasdaq fue más fuerte eso está ocurriendo generalmente el Nasdaq siempre está rebotando más fuerte que los otros incluso el Nasdaq si no se ve para nada bajista si uno le traza una línea de tendencia incluso acá bueno acá se habría vulnerado pero estaba muy vertical recordemos que tiene que tener una inclinación de 45 grados aquí en este marco de tiempo no se habría vulnerado entonces si uno se basa por el Nasdaq esto sí sigue muy alcista pero recordemos esta zona de resistencia puede que haga que el activo falle y caiga el preferido operativo pues para los traders intradía e incluso para los scalpers por su bajo nivel de spread es el DAX 30 el índice de la bolsa de Frankfurt que recoge 30 de las compañías más importantes de Alemania lo habíamos revisado vimos el fuerte gap que presentó yo les dije que si hacía una buena formación pues lo iba a negociar el activo pues está haciendo una lateralidad de NH4 ahí sigue pero necesito lo mismo un patrón de confirmación en una hora para poder buscar ventas en el mismo hasta el momento en este momento desde que siga subiendo pues no me interesa venderlo necesito que me muestre un patrón de que finalizo esa subida parcial y va a volver entonces a su tendencia general que interpretada desde el marco semanal ¿no? Cristian pues yo cuando encuentro un patrón lo opero lo que pasa es que es muy difícil operar a esta hora en vivo porque como te das cuenta el movimiento de los activos es muy pero muy lento entonces sería como dejar una operación ni siquiera yo creo que en 5 minutos y yo no opero en 5 minutos yo opero soy operador de marco de una hora para una hora mínimo 15 minutos entonces en esta sesión es muy pero muy complicado yo planteo órdenes cuando las cuando las veo por ahí así que me gusta algún activo pues planteo la orden pero en estos momentos pues la verdad a ver Libra Yen bueno Libra Yen no se ha visto tan afecta la única hipótesis que tendría ya vamos a revisarla bien en detalle desde el marco semanal a ver si de pronto sería Libra Yen quiero que empecemos desde el marco semanal para que ustedes pues entiendan por qué quisiera plantear el conto listo entonces tenemos la formación de una caída está siendo altos cada vez más bajos máximos más bajos tenemos acá una cola de techo que podría estar marcando finalización alcista y posible inicio de caídas inicialmente hasta 130 a 550 que es un nivel muy importante donde en el pasado pues el activo hubo un fuerte rebote al alza eso es el marco semanal vamos a ver si el diario lo confirma lo confirma completamente tenemos entonces a ver por acá pum 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 lo que llamamos un shake out o vela envolvente listo aquí hay un soporte menor que de romperse pues marcaría la fluidez que parte desde el marco semanal y en el marco diario pues miren que tenemos incluso un poco más de espacio siempre y cuando vulnere la zona del semanal listo en cuatro horas pues está bien nunca yo no opero cuando veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho nueve velas bajistas necesito lo que está ocurriendo en este momento una B una lateralidad se pierde entonces el rally perdón el celo porque es un movimiento de sonido en velas bajistas empieza la lateralidad y por debajo de esa lateralidad se le puede plantear una orden como la que yo tengo por acá en el marco y una hora nos da una relación riesgo-beneficio del cinco a uno interesante está muy interesante este activo excelente la B creo que la pondría un poco más abajo vamos a ver que me no me dañe nada no la pondría un poquito más abajo para por la fluctuación lo mismo recordemos para este activo y para todos yo lo haría esperaría un poco más esperaría digamos tipo 10-11 de la noche pero me parece que este activo si está muy interesante a la baja muy pero muy interesante le podría plantear una orden ¿cómo sería? pues yo la pondría digamos algo así a ver orden pendiente recuerden sería una sell stop porque estamos negociando el precio por debajo del nivel actual ¿listo? si fuera por encima entonces sería una sell limit ya depende pues el cálculo del lotaje según el riesgo que ustedes quieran asumir hay varias calculadoras que les permiten pues saber cuánto riesgo según los pips que estén pues negociando bien el espacio entre el stop loss y el punto de entrada generalmente para la cuenta que estamos viendo que es la cuenta que les comenté que estamos auditando pues yo escojo entre el 1% es imposible porque una cuenta de 200 dólares 2.3 da como el 2 o 3% que es lo que yo generalmente tiendo a arriesgar como es un activo que no es un par que yo haya operado mucho Libra ya en la verdad si lo he negociado pero por ahí unas 5 veces en mi vida no es un par que yo negocio con tanta naturalidad entonces no escojo tanto riesgo por dependientes el stop el Fibonacci les marca entonces recuerden que mi Fibonacci no es una herramienta de análisis sino una herramienta de ejecución y gerencia nos marca el punto de entrada 132.5.10 5.10 tenemos el stop plus en 132.8.86 vamos a ver 132.8.86 y le voy a poner un take profit ahora lo muevo 132.135 esto simplemente para vamos a ver si quedó bien 132.5.10 8.86 y creo que quedó todo bien vamos a ver cuánto estoy arriesgando para saber entonces para una cuenta de 200 dólares 7 dólares serían más o menos como el más del algo más del 3% ¿listo? algo un poco más del 3% le pondría mi take profit esta zona de soporte ¿listo? buscando entonces arriesgando 7 dólares ¿cuánto me buscaría ganar? 32.36 eso es lo que le permite a uno como trader tenga una cuenta de un millón de dólares o tenga una cuenta de 100 dólares poder crecer ¿listo? poder crecer ¿listo? me parece entonces el único es Libra Yen porque el Libra Dólar sí está muy alcista en estos momentos sin embargo el Yen se ve mucho más débil en el marco diario pues se ve muy bien hola Freddy buenas noches ¿cómo estás? por acá nos dice Freddy que hace el mínimo ascendente hay que tener cuidado si Libra Dólar no la toco incluso había pensado programar un corto en Libra Dólar pero pues la verdad que no no me interesa en estos momentos Libra Dólar porque ya se dañó el patrón Cristian esa configuración la he hecho ya varias veces por ahí en algún video la vas a encontrar ya la he hecho tal vez unas cuatro veces ¿listo? entonces por ahí si buscas en los videos tanto los diferidos de Facebook como los que quedan en YouTube vas a ver que hay incluso un un webinar que solo está enfocado en trazo de soportes y en la configuración de mi Fibonacci ¿listo? esa sería entonces la hipótesis para la Libra Gen me parece muy bajista el espacio pues marcando el soporte tanto semanal y diario ¿listo? sería más o menos casi casi que nos da cinco veces lo que estoy arriesgando recordemos esa es la forma en la que uno debería pues tomar utilidades yo no cierro en el lo que llaman el 50% el 80% yo cierro a partir del 200% desde mi inversión porque es que la vez pasada estaba diciendo eso y me decían ah no ya que usted duplicó su cuenta en una operación no mi cuenta no porque yo estoy recibiendo toda la cuenta esta es la única operación que me gusta para mí recordemos el australiano se ve súper alcista me gusta bastante pero voy a esperar la noticia me habían pedido un activo que ya no me acuerdo cuál era se me olvidó se me olvidó cuál era pero australiano creo vamos a ver en los comentarios euro australiano euro australiano a ver qué pasa por acá con euro australiano nos decía por acá nuestro amigo tiago que dio buen patrón recién entraste pero entraste acá compras ventas a ver diario pues diario se ve alcista miramos semanal bueno en semanal la vela martillo está marcando muy bien la finalización y finalmente la tendencia es muy alcista no está mal está muy bien tiago en diario está súper bien en h4 en h4 hubo el mismo rally del australiano normal si tiene muy buena continuación en h1 miren este hombro cabeza hombro acá perdiendo sobreventa yo creo que aún necesita el patrón yo creo que necesitamos patrón listo mínimos ascendentes en una hora porque aún no hay patrón en estos momentos a mí en lo personal no me parece que haya patrón listo euro dólar si Arturo me parece muy alcista Álvaro pues el DAX el tema del DAX sigue siendo muy bajista parece que sigue siendo bajista el problema es que la confirmación recordemos que tiene que ser por debajo del 10.413 por debajo del 10.413 es bajista desde que se siga manteniendo por encima de esa zona pues tenemos que conformarnos con seguir mirándolo sin entrar a negociar ¿vale? por debajo de esa zona me aventuraría entonces a plantearle una presión en corto yo estuve esperándolo la verdad pues después de ese fuerte gap bajista reboto un poco está sigue rebotando entonces necesito que la apertura al menos de los futuros en europea que es cuando pues tenemos sesión para el DAX me marque ya un patrón ya definitivo para poder buscar muchísimas gracias Luis por acá Cristian Luis te puso el video muchas gracias de verdad porque yo pues claro como no me acuerdo en qué webinar exacto lo hago pues seguramente por este tema no no lo no lo tenía muy en cuenta ¿listo? me gusta entonces mucho bueno ahí digamos que hay muy buena configuración para los activos falta un poco que se configuren más pero el euro dólar ya sabemos entonces la hipótesis se ve muy bullish patrón en 15 minutos parece que sería increíble australiano esperar después de la noticia si es muy importante porque lo genera aunque creo que me quedo con neozelandés pensándolo bien patrón en neozelandés en una hora creo que a ver un momento revisamos porque el problema es que el neozelandés el kiwi tiene cambio de empleo a las esta noticia es súper volátil y pues se da en una hora en Colombia donde pues la probabilidad de que haya un slipage un slip de precios es absolutamente enorme entonces pues sería negociarla y cerrarla antes de las 5 y 45 hora Colombia listo GMT menos 5 cerrarla porque si no sería muy pero muy peligroso listo ese es el único problema al menos en australiano bueno claro que recordamos que australiano y neozelandés por el tipo de correlación esta noticia también afecta no en igual medida pero afecta bastante al par australiano dólar listo entonces pues tenemos que esperar un poco si da patrón bueno igual tenemos toda la europea y finalmente toda la americana bien entonces creo que si se podría negociar simplemente en mi caso pues yo lo cerraría antes de la noticia por lo menos una hora antes porque a esa hora pues el riesgo de desliz casi todas las bolsas del mundo están cerradas la liquidez cae a niveles absurdos el spread se incrementa brutalmente pero un patrón en una hora para este activo es decir en lo que queda de la asiática me hace un pequeño retroceso y por encima de ese 0.606 por encima de ese nivel me voy a comprar dólar neozelandés creo que este y el euro serían los más opcionados recuerden yo escogería uno de los dos por el tipo de correlación sería duplicar el riesgo buscar compras en ambos entonces escoger el que mejor haga patrón si lo da el euro pues nos vamos con euro si lo da el neozelandés el kiwi pues nos vamos con kiwi ahora bien que si lo da en una hora pues mi marco operativo el de Sebastián Hernández es mucho mejor el de una hora entonces me iría con el que me lo da en una hora listo porque pues en 15 minutos no estoy tan acostumbrado a negociar son excepciones que hago a la regla pero finalmente mi marco favorito siempre va a ser una hora entonces esperaría que lo den una hora sería muy afortunado y me gustaría mucho más Librayen pues esperar que el patrón siga estable como se daña el patrón de Librayen como decimos ya no voy a negociar Librayen si esto en cualquier momento empieza a ser algo así listo rompe entonces el nivel de stop loss que este stop loss no existe recordemos que únicamente se activa cuando la orden pues tocara el punto de entrada no lo ha tocado entonces si esto pasa porque por ahí me han preguntado muchas veces ¿quién le tocó el stop loss? pues el stop loss no existe listo es un stop loss que se programa cuando el activo toque primero el precio de entrada entonces si se llegase a superar el nivel de stop loss habría que inmediatamente cancelar la orden ahora si se supera por más por mucho puede ser por ejemplo que en estos momentos esta volatilidad que se está presentando llegue en la vela y lo medio lo roce entonces no es si no es ah lo rozo entonces yo lo cancelo simplemente por ejemplo yo diría que en este nivel ya habría que cancelarlo pero pues me parece que es un activo bajista el yen está muy débil en concordancia con lo que está pasando con el dólar yen recuerden hay que revisar libra dólar en cuanto a libra dólar pues se ve alcista libra dólar entonces no nos convencería pero el yen se ve muy bajista y pues por patrones técnicos por formaciones tenemos una formación muy interesante tenemos fluidez que es lo más importante muy muy relevante los patrones están muy bien últimamente pues ha tenido buen movimiento el activo un poco sucio la verdad pero confiemos en que no se vaya a mover tan de manera tan sucia en estas sesiones finalmente listo bueno euro australiano también me parece que podría servir pero para mí no hay patrón aún de compra para que sigue estando bajista sigue corrigiendo el h4 entonces no me parece que sea el mejor activo en este momento si rebotara me gustaría bastante entrar a a compras hola francisco buenas noches para ti también listo entonces pues viendo esta situación yo creo que si se va a dar algo esta noche aparte de libra yen tal vez el euro tal vez el kiwi serían los más opcionados esperar a ver cuál de los dos la patrón estén también pues pendientes a ver qué sucede con el con el australiano después de la noticia después de la noticia podemos ver si el activo continuó con ese rebote yo preferiría que no continúe sino que siga corriendo un poco y que por ejemplo del patrón para europea o americana esto yo creo que ya más la sesión de mañana va a estar un poco mucho más rápida que la que tuvimos hoy esperemos que sí porque hoy la verdad la sesión estuvo muy pero muy lenta y pues eso no nos conviene bastante ¿listo? ¿algún otro par que quieran que revisemos? Brian nos dice que australiano me sacó y se fue australiano sino dólar canadiense dice que australiano yo ya estoy perdido acá dólar canadiense ¿tú qué? pero ¿tú qué estás buscando Brian? ¿compras o ventas? porque yo lo veo en compra lo que pasa es que necesitamos todavía el pequeño rebote hasta el soporte hasta que no vaya ese rebote a soporte no me gustaría por acá nos dice David tocó otra noche hoy sí tocó otra noche hoy Francisco sí ya hablamos del oro sin embargo déjamelo vuelvo a poner acá en las gráficas yo lo veo muy alcista la zona este doble mínimo bien marcando doble piso zona de picos muy interesante podría rebotar fuertemente problemas algo de sobrecompra en H4 no es exagerada no es una sobrecompra que uno diga no puedo negociarlo jamás pero pues digamos que el patrón tendría que ser muy específico yo no lo negociaría en lo personal pero lo veo alcista Holman el S&P pues hay que esperar hasta el momento yo lo veo muy bajista en la tendencia general pero tendremos que esperar en el intradía que nos confirme esa entrada Hendrix buenas noches para ti también José Petróleo pues el petróleo José yo creo que no lo tocaría para nada me parece que se va a mantener muy lateral bueno Arturo pues eso ya sería en una sesión personal no lo podríamos hacer acá porque pues no podía enfocarme únicamente contigo Steven australiano pues decimos que es muy alcista pero hay que esperar la noticia que tendremos ahora en unas horas acá en Colombia pues ya van a ser las ya son perdón ya van a ser las 9 de la noche entonces a las 11 y media ahora Colombia tendremos decisión de tipos de interés y esa noticia puede afectar un poco después de esa noticia y dependiendo del tipo de patrón dijimos que por encima del 0.64.550 el activo es muy pero muy alcista sin embargo a mí en lo personal por el tipo de patrón que está presentando me gusta más el kiwi ¿listo? el dólar kiwi entonces me gustaría mucho más este euro franco claro que sí augusto con gusto revisamos euro franco a ver euro franco pues en diario absolutamente bajista H4 ni se diga tendencia súper madura sobre venta pues es muy bajista muy muy bajista el problema es que bueno uno del spread está brutal pero brutal 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 una operación tendría que ser algo así cuando en realidad la orden pues más o menos quedaría así sin el spread sin contar el spread por acá yo lo veo muy bajista el problema es que ya está muy extendido muy pero muy extendido en diario muy 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 extendido Sebas como se lee el informe detallado que genera el MT4 en que me debo fijar y mejorar tienes que fijarte mucho Omar en lo que siempre insisto yo la relación riesgo beneficio mire por ejemplo si yo les muestro acá mi cuenta auditada tengamos en cuenta lo siguiente por acá dice risk reward ratio o sea el porcentaje de riesgo beneficio de relación riesgo beneficio está en 1.92 siempre les he dicho tiene que estar por encima del 2 a 1 listo de 2 tiene que estar por encima o sea que cada operación yo la cierro más o menos por encima de un 2 a 1 hay gente que tiene esto en no sé 0.8 cosas así siempre tiene que estar por encima de 2 ojalá 3 eso sería muy pero muy bueno fijarte mucho en eso eso de los average win y demás el trade win eso claramente tiene que estar positivo pues muestra que tu cuenta está creciendo y demás pero finalmente lo que te va a ti a llevar a ser consistente ya que no importa las pérdidas que tengas y puedas sobreponerte a ello es esto el risk reward ratio puedes tener incluso hay cuentas que sale rojo 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 y solamente como dos verdes pero como tienen tan buen risk reward ratio pues entonces termina con un muy buen profit factor ¿listo? entonces fíjate mucho en eso con mucho gusto Steven la media móvil es de 200 y es una media móvil simple ¿listo? para que tengas en cuenta Alberto la media móvil simple de 200 de SMA 200 moving average 200 simple ¿listo? la utilizo para muy bien Yuri vas muy bien 1.40 vas bien trata de subirlo a 2 es muy importante tratar de subirlo por encima de 2 hay que mantenerlo yo por ejemplo yo este mes ya o lo subo o lo subo a 2 ahora en tiempos de pandemia pues es normal ya yo se los he dicho pero en una situación normal de mercado pues sin pandemia debería estar por encima de 2 en estos momentos porque pues las operaciones se devuelven muy rápido y pues uno cierra en el 1.5 a 1 2 a 1 y por eso pues tarde yo la tengo en 1.90 pero en una situación normal la tendría mucho más alta tal vez a 1 generalmente es mi donde yo empiezo a cerrar las operaciones pero igual vas muy bien Yuri te felicito entonces tienes que tratar de subirla eso sí enfocarte en dejar correr un poco más las operaciones si es si puedes ¿no? no es obligarte si el activo ves que en americana en europea hace lo que quiere si en americana cae pues entonces nada que hacer ¿listo? Julián ¿qué es esto que pones de análisis de logro? es que no se permite este tipo de publicidad ¿listo? no sé si es de TICMIL sí pero si no es de TICMIL no entonces voy a darle una revisada porque si no tendría entonces que eliminar tu comentario ¿listo? no sé si es de TICMIL no lo siento mucho no es de TICMIL entonces tengo que bloquearlo ¿listo? eliminarlo perdóname pero no podemos poner que no sea de TICMIL podemos hacer propaganda ¿vale? con mucho gusto Yuri bien listo entonces pues ya sabemos enfocados entonces en lo personal euro también voy a estar muy pendiente del Kiwi ojalá pues se mantenga en ese rango está muy bien parece que lo voy a hacer y pues por debajo de esa zona de entrada tendría que caer muy bien de acuerdo pues a la probabilidad técnica y a la alineación con sus pares mayores ese fue entonces el primer mercado me placer mucho haber estado con ustedes muchas gracias a todos los que participan me encanta que participen en estas sesiones pues finalmente son sesiones que organiza TICMIL para ustedes entonces de verdad que gracias a todos bueno por acá llegó Sebas Tardi nos dice que Kat Franco vamos a verlo porque la vez pasada yo no creía en Sebas en el activo que nos dio y salió una operación increíble Kat Franco vamos a ver si nos traes algo súper interesante hoy también Melisa con muchísimo gusto diario bueno vamos a ver esta semana tendencia bajista con cola de techo diario velas bajistas con posible máximo H4 un máximo menor hermoso pero H1 tiene algo de sobreventa parece que es muy bajista pero necesita primero perder la sobreventa listo Sebas necesita que corrija un poco más y después de que corrija buscamos un patrón por acá nos dice Ramput yo le voy sacando 1.4 al euro eso son esa es la relación riesgo-beneficio que tienes que buscar Ramput muy bien con mucho gusto Omar con mucho gusto también Facundo un placer César un placer estar con ustedes nos vemos entonces mañana Freddy muchas gracias a ti también por haber participado en la sesión de hoy nos vemos mañana con un análisis de fundamentales vamos a ver porque la cosa va a estar bien crítica al menos pues para la economía estadounidense la economía mundial por ende entonces pues vamos a ver qué va a pasar mañana la revisamos Luis listo mañana en la sesión de fundamentales revisamos todo eso vamos a ver qué pasó con el departamento del tesoro vamos a ver lo de Warren Buffett vamos a ver lo de los NFP lo del ADP mejor dicho esta semana empleo al 100 entonces tranquilos que mañana tendremos una sesión muy productiva de tratar de adentrarnos en esos datos fundamentales listo con mucho gusto José nos vemos mañana gran abrazo para todos Álvaro buenas noches que estén muy bien pasen una feliz noche y nos vemos mañana a 7.30 pm saludos para todos que estén muy bien y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.